Hola, Engie Miranda de nuevo con ustedes y hoy vamos a reciclar este bote de avena. Para eso lo vamos a reforzar un poco, ¿ok? Miren, con esta lámina que encontramos en la tienda del dólar, de diferentes estilos, de diferentes colores, con esto es con lo que yo lo voy a estar forrando. Traté de mostrarles que tiene pegamento, pero lógico, no pude despegar el papelito y para no perder más tiempo, pasamos a lo siguiente. Vamos a ocupar dos rueditas de cartón. Si tú le quieres poner una decoración arriba y yo la parte, la tapadera la voy a estar tapando con ese tipo de corcho que trae pegamento, ocupamos unas tijeras y otro tipo de pegamento o el silicón caliente, lo que ustedes gusten. Todo trae pegamento ya, pero acuérdense que esos pegamentos no duran mucho, entonces siempre es mejor reforzar nuestras decoraciones para que nos duren más. Ahí estoy usando pegamento 6000 para pegarle la ruedita de cartón para reforzar la parte de abajo. Ustedes bien saben que los botes de avena son muy debilitos, no están fuertes, entonces lo mismo voy a hacer con la tapadera. Y para eso, aparte del pegamento 6000, estoy utilizando cinta adhesiva para reforzar más y que quede bien maciza nuestra tapadera y no se nos vaya a despegar. Listo, reforzada tapadera, reforzado el fondo. También ahí le voy a poner cinta adhesiva para que aguante más el fondo, para que si ustedes le quieren poner algo adentro al bote que esté un poco pesadito, no se vaya a desfondar rápido. Ya está reforzado, ahora vamos a pasar solamente a pegar nuestra cartulina o nuestra lámina, que como les digo ya tiene pegamento. Vamos a remover el papelito y empezamos a acomodarlo a que nos forre totalmente nuestro bote. Ya el gusto de cómo quieren pegar la forma del papel ya es a su gusto de ustedes. Ahí hubiera quedado mucho mejor al otro lado las, el tipo de las, como que figuran maderitas, pero la lámina no me alcanzaba a forrar todo el bote si yo se lo ponía de la otra manera. Sobró bastante hacia abajo, entonces yo solamente hago recortes con una tijera para que eso mismo también nos ayude a que nuestro bote quede más macizo todavía. ¿Vieron? Rapidito. Ahora la tapadera la voy a decorar con este corcho que ya trae también pegamento, pero igual necesita un pegamento más fuerte para que se mantenga fijo en lo que nosotros lo usamos, porque si no nomás serviría para una decoracióncita, pero no lo podríamos usar para otras cosas, porque fácil ese pegamento que trae el corcho se va a despegar. Lo refuerzo con el pegamento, como les digo, igual hay un sobrantito, lo recorto con la tijera y lo voy a estar pegando hacia adentro para que quede mejor cuando yo le ponga la otra ruedita que va arriba. Con pegamento del silicón caliente lo refuerzo y empiezo a doblar hacia adentro. Miren, va a quedar el puro bordito de la tapadera. Ya que lo doblé todo, le vuelvo a poner a este veces el pegamento 6000 para que se mantenga bien unido el corcho que va a ser la parte de arriba de la tapadera y donde yo le voy a estar poniendo otra, una decoracióncita como si fuera una agarradera, un jalador. Entonces, por eso es que le puse más pegamento para que no se vaya a despegar. El pegue lo voy a estar cubriendo con un pedacito de mecate, nada más para que no se vea el pegue. Y listo. Después que ya pegue el mecate, le pongo la técnica del encendedor para quemarle todo lo que es el pelito y no se vea tan muy rústico, así muy peludo el zacate. Entonces, es todo lo que se le hace. Y la agarradera o la decoracióncita de la tapadera se la pego igual con pegamento 6000 y el silicón caliente para que quede bien fija. Casi estamos por terminar nuestro bote. Ya vieron qué facilito es. Y solamente del mismo corcho le voy a hacer como una etiquetita para ponerle por si ustedes quieren poner lo que ustedes quieran guardar ahí adentro. Ahí en el corcho se puede escribir con un marcador. Con el mismo marcador negro le puntie como si tuviera costurita y listo. Quedó listo nuestro botecito para usarlo en lo que lo quiéramos usar. Nos puede servir como decoración. Donde tú lo quieras usar, se te va a ver bonito. Y lógico, ya el estilo que tú le des, el estilo que tú tengas en tu casa, ya es como tú lo vayas a querer decorar. Pero para mí quedó muy, muy bien. Lógico, es mi trabajo. Entonces, ustedes son los que califican. Y ahí espero sus comentarios. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.